Un balance muy positivo con un festival que ha nacido con vocación, en primer lugar, de quedarse y en segundo lugar, de comunidad, implicando a 121 agentes y entidades culturales entre ayuntamientos, diputaciones, librerías, archivos, bibliotecas, museos. Realmente ha sido un gran ejemplo de colaboración institucional y de concertación público y privada. En segundo lugar, 274 invitados, 210 actividades, las nueve capitales de provincia, 29 municipios. Yo creo realmente que es un gran ejemplo de lo que la cultura puede hacer por esta comunidad. En concreto, la literatura, ese homenaje a la lengua que pretendemos hacer con este festival. Y ha supuesto también, no solamente ya desde el punto de vista cultural, sino también turístico, un 20% de movilidad hemos detectado entre los diferentes ciudadanos que han ido de un sitio para otro queriendo acudir un poco al reclamo de esa calidad que pretendíamos con estas actividades. Así que, una vez que tengamos ya todos los datos y valoremos adecuadamente y analicemos, realmente ese balance puede ser muy positivo y agradecemos a los ciudadanos que hayan tenido tan buena acogida. Muchísimas gracias.